Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Las semillas son uno de esos alimentos que tienes que tener en casa a toda costa, ya que te aportan muchas cosas, sean cual sea tu objetivo. Hemos hablado ya de muchas, de las semillas de lino, de las semillas de chía, de las semillas de cáñamo... Hoy te quiero hablar de otra semilla espectacular que tienes que tener en tu cocina cuanto antes. Son las semillas de calabaza. En este vídeo vamos a ver todo lo que pueden aportarte a tu cuerpo, a tu salud... Todo ello avalado por estudios de la más alta calidad, como tú te mereces. Así que vamos con esta valiosa información. Si te gusta el vídeo ya sabes, hazle un me gusta en YouTube. Las semillas de calabaza por lo general no tienen cáscara, son verdes, planas y ovaladas. Una porción de 28 gramos de semilla de calabaza sin cáscara te aporta aproximadamente unas 151 calorías, principalmente procedentes de grasas y proteínas. Pero veamos más en detalle qué te aporta estos 28 gramos de semillas de calabaza. Pues te aportan 1,7 gramos de fibra, 5 gramos de carbohidratos, 7 gramos de proteínas, unos 13 gramos de grasas y grandes cantidades de vitamina K, fósforo, manganeso, magnesio, hierro, zinc y cobre. También contiene una gran cantidad de antioxidantes y una buena cantidad también de ácidos grasos poliinsaturados, potasio, vitamina B2 y ácido fólico. Las semillas de calabaza y el aceite de semilla también te aportan otros muchos nutrientes y compuestos de planta que los estudios demuestran que te van a aportar muchos beneficios para la salud. Veamos estos beneficios avalados por estudios de alta calidad. El primer beneficio espectacular es que las semillas de calabaza son muy ricas en antioxidantes, como por ejemplo los carotenoides y la vitamina E. Estos antioxidantes son muy importantes para reducir la inflamación, un factor de riesgo que es clave en muchas enfermedades que sufrimos hoy en día. Esta inflamación es provocada por los radicales libres, los cuales a su vez provocan daño a nuestras células y hacen que aumente el riesgo de que suframos muchas enfermedades. Esto se pudo comprobar en un estudio realizado con ratas que sufrían artritis. Se pudo comprobar que al darle semillas de calabaza reducía la inflamación sin efectos secundarios. Por otro lado, se ha podido comprobar en los mismos estudios que cuando damos medicamentos para reducir la inflamación sí hay efectos secundarios. Así que como veis, los beneficios de la semilla de calabaza para reducir la inflamación no conllevan efectos secundarios, lo cual es muy positivo. Cada día tenemos más estudios que nos indican que la dieta es muy importante para reducir el riesgo de cáncer, una enfermedad muy grave que por desgracia hoy en día están sufriendo muchas personas. Pues bueno, se ha podido comprobar también que las semillas de calabaza son muy positivas también para diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, el de próstata, el de colon, el de estómago. Esto es debido principalmente, se supone, a su alto contenido en lignanos, unos antioxidantes muy potentes que por lo que se ve es muy beneficioso para reducir el riesgo de cáncer. Por supuesto, los estudios todavía son muy recientes y son prometedores. Hace falta más investigación. Pero para reducir el riesgo de esta dura enfermedad, cada día más sabemos que cuidar la dieta es muy importante y las semillas de calabaza pueden ser clave también para ellos, ya que tienen muchos nutrientes espectaculares. Los estudios también nos demuestran que el consumo de semillas de calabaza puede ser muy positivo para ciertos problemas de salud en la próstata y en la vejiga. Hay una condición de salud llamada hiperplasia prostática, en la cual la próstata se inflama y se agranda, que se ha podido comprobar que tomando semillas de calabaza se ayuda a reducir este problema. Por otro lado tenemos la vejiga hiperactiva, que se ha podido comprobar, por ejemplo, en el estudio es que tomando 10 gramos de semillas de calabaza al día se ayuda a mejorar la función urinaria. Así que ya sabes, si tienes algún problema en próstata o en vejiga, las semillas de calabaza también pueden ser muy positivas para mejorar estas condiciones de la salud. Así lo demuestran los estudios que comparto aquí abajo. El magnesio es un mineral muy importante del cual muchas personas carecen hoy en día. Así lo demuestran los estudios que tenemos. Se ha podido comprobar que el magnesio llega a participar hasta más de 600 reacciones saludables de nuestro cuerpo. Reacciones muy claves, como por ejemplo, regular la presión arterial, regular también los niveles de azúcar en sangre, tener unos huesos sanos y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Así que como ves, este mineral es súper importante. Pues bueno, las semillas de calabaza son muy ricas en magnesio, así que evita su deficiencia tomándolas de manera habitual. Somos muy conscientes hoy en día de que tenemos un problema con la obesidad, de que estamos sufriendo una auténtica epidemia, pero quizás no somos tan conscientes de que también tenemos un problema con las enfermedades de corazón. Hoy en día la enfermedad cardíaca también está auténticamente disparada y es la causa número uno de muerte en los países desarrollados. Pues bueno, también la dieta puede ser clave para reducir el riesgo de estas enfermedades. Merece la pena que cuides de tu corazón. Y para ello pueden ayudarnos las semillas de calabaza, ya que por ejemplo son muy ricas en antioxidantes, magnesio, zinc y ácidos grasos, unos nutrientes súper importantes para cuidar de nuestro corazón. Además, los estudios de alta calidad nos demuestran que las semillas de calabaza reducen el colesterol, la presión arterial y por otro lado también aumentan la producción de óxido nítrico. Todo ello es muy importante para cuidar de tu corazón. Así que ya sabes, merece la pena que reduzcamos también la epidemia que estamos sufriendo de esta grave enfermedad. Sabéis también, porque lo hablamos en los vídeos, que hemos tenido un problema y que tenemos hoy en día también un problema con los niveles de azúcar en sangre muy altos. Muchas personas cuando se hacen las pruebas pueden comprobar que en ayunas están auténticamente con unos niveles muy altos, lo que a su vez provoca también unos niveles muy altos de insulina y unos problemas hormonales que nos han llevado al sobrepeso, la obesidad y a problemas graves de salud como por ejemplo la diabetes tipo 2. Pues bueno, se ha podido comprobar también que la dieta, por supuesto, es vital para reducir estos niveles de azúcar en sangre y las semillas de calabaza también pueden ayudarnos a conseguirlo. Principalmente se cree en los estudios por su alto contenido en magnesio, el cual es muy positivo para reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Por supuesto, necesitamos también más investigación para ver cómo las semillas de calabaza actúan en este beneficio sobre los niveles de azúcar en sangre. Pero como dicen los estudios hasta en la actualidad, pueden ser muy positivas para ayudarte con este factor clave, los niveles de azúcar en sangre. Fijaros la de trucos, consejos, dietas, tratamientos que se nos venden hoy en día para la pérdida de peso. Y a veces es tan sencillo como aumentar la ingesta de fibra, la cual se ha podido comprobar que hoy en día es una ingesta muy baja. Por lo general, una persona puede tomar alrededor de unos 10 gramos de fibra al día y en muchos casos a veces ni eso. Así que si aumentas tu ingesta de fibra diaria alrededor de unos 30 gramos de fibra al día, los beneficios van a ser espectaculares para tu salud y para tu peso, ya que por ejemplo van a hacer que te sientas mucho más saciado y más lleno después de cada comida, lo cual va a ser vital para reducir el deseo de antojos, la ansiedad y la reducción también de calorías de una manera muy natural. 28 gramos de semillas de calabaza te aportan alrededor de 1,7 gramos de fibra, unas cantidades espectaculares que tienen muchos beneficios en salud y en peso. Hoy en día también tenemos un problema con la calidad de nuestro esperma, ya que la mala dieta que estamos tomando influye sin duda en el esperma. Esto es debido principalmente al bajo contenido de zinc que hay en nuestra dieta. Por otro lado, también muchas personas sufren problemas de testosterona, una hormona muy importante, por ejemplo, para sentir buena energía, para un aumento de fuerza, de masa muscular. Pues bueno, el alto contenido en zinc que tienen las semillas de calabaza es muy importante para mejorar la calidad del esperma y con ello solucionar los problemas de fertilidad que estamos teniendo hoy en día. Muchas parejas quieren tener hijos y no lo consiguen y para ello puede ser vital mejorar la calidad del esperma. Por otro lado, tenemos que las semillas de calabaza, al ser muy ricas en antioxidantes, nos ayudan a mejorar los niveles de testosterona, una hormona súper importante que tiene muchas funciones claves. Así que ya sabes, para mejorar la calidad del esperma y aumentar los niveles de testosterona en hombres y en mujeres, recuerda que esta hormona es para los dos sexos, las semillas de calabaza pueden ayudarte a conseguirlo. Como hemos visto muchas veces en los vídeos, es posible que estés cuidando tu dieta, que estés haciendo ejercicio, pero hay otros factores que son fundamentales para que consigas perder peso y tener una buena salud. Uno de ellos, sin duda, es el sueño. Una falta de sueño puede echar por tierra todos tus objetivos, ya que tiene un impacto muy importante en las hormonas. Por ejemplo, un aumento del cortisol, que a su vez se traduce en aumentos de insulina y que puede conllevar resistencia a la insulina. Así que mejorar el sueño es muy importante. Las semillas de calabaza se ha demostrado que tienen muchos beneficios que nos ayudan a mejorar el sueño. Uno de ellos, por ejemplo, es que son muy ricas en triptofano, un aminoácido que se ha podido demostrar que mejora el sueño. Habría que tomar alrededor de un gramo de triptofano al día y para ello habría que tomar 200 gramos de semillas de calabaza. Es cierto que es mucho, pero bueno, contienen triptofano. Por otro lado, también se ha podido comprobar que el triptofano se puede convertir en serotonina en nuestro cuerpo y después la serotonina se convierte en melatonina, una hormona que se ha podido demostrar que es la fundamental para regular nuestro sueño. Así que esto también es muy importante. Y por otro lado, también tenemos otro beneficio espectacular para el sueño que nos aporta las semillas de calabaza, que es que son muy ricas en magnesio, un mineral que se ha demostrado también que nos ayuda a dormir mejor. Así que los beneficios para dormir mejor que nos aporta las semillas de calabaza son de todo tipo. Muy ricas en triptofano, ricas en magnesio y este triptofano también se puede convertir en melatonina y en serotonina, lo cual es espectacular también para mejorar el sueño. Muy importante para reducir el cortisol y para reducir los niveles de insulina. Además, las semillas de calabaza son muy fáciles de añadir a tu dieta. Las puedes tomar con yogures, con fruta, en batidos, en ensaladas, en sopas. Son muy versátiles y te ofrecen muchas posibilidades. Es cierto que tomar muchas semillas o tomarlas de manera muy habitual puede aumentar el contenido de ácido fítico en tu cuerpo. Esto, a su vez, puede reducir la biodisponibilidad de los alimentos que consumes. Así que para reducir el contenido de ácido fítico en el cuerpo puede ser bueno que las vayas remojando si las tomas muy a menudo. Esto, como te digo, va a reducir su contenido de ácido fítico. Además, llega el momento en el que tú participes en este vídeo. Dejado tu comentario debajo del vídeo. ¿Sueles tomar semillas de calabaza? ¿Te gustan? ¿Has notado sus beneficios? No te cortes, no seas tímido, tímida y deja tu comentario debajo del vídeo. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si te ha gustado, te agradezco que le hagas un me gusta, que lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte para seguir recibiendo mis vídeos. Cuídate mucho, disfruta mucho el fin de semana. Ya sabes, camina mucho, corre, nada, apaga la televisión. Eso es importante ya que nos genera mucho ruido en la cabeza. Lee, si puedes, comparte buenos momentos acompañados de tus seres queridos. Disfruta mucho y a movilizar y a entregarte en todo lo que hagas. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.